Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil ¿Quién no terminó sacando? Yo Genial Este güey con el helicóptero me marea Lo mueve recuolero El sector Charlie está asegurado Pasando por la zona A unos 300 Oye hermosa muerte Un acuerdo de confidencialidad Un NDA como se conoce en inglés Y este contrato evidentemente los obliga A no revelar públicamente Nada de la información que se está tratando Y te doy algo más Héctor Tú conoces bien lo que es una asamblea de dueños Durante muchos años como periodista Antes había conferencias Había la posibilidad del intercambio de preguntas Entre los reporteros Y los federativos después de una asamblea Y hasta hace poco con Enrique Bonilla Hoy ya no Héctor, ya no quieren ni conferencias De prensa, si nos han permitido estar Aquí en los alrededores Vamos a observar justo en este camino Pasar a los dueños cuando salgan Los vimos entrar igualmente Pero ya no hay rueda de prensa Un boletín y se acabó Así es como va a comunicar la federación No lo firmó, Laporta no lo firmó Y el Atlético de Bilbao no lo firmaron Y siguen sin recibir un peso de eso Ellos tienen otra manera de operar De apalancarse Yo eso no lo veo mal Pero que tal que uno diga Guadalajara diga o América diga yo No le entro Bueno, partimos Infantería enemiga A unos 300 metros Unos menos Unos menos Unos menos Unos menos Unos menos Unos menos Bienvenido, bienvenida a un nuevo video, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo va todo? Vale, va a poner todo, va a poner todo, por aquí. Manténganse bien, un último asunto, ya será nuestra. Me está dando internet, se va a poner todo el slam. Guay, si los has embutado de tanto amagazo que les diste, ¿cómo quieres que no vinan a la sala de la p***? Un minuto enemigo, bandido. Marcado. ¿No se? No ve su marca, estoy en otro lugar. ¡Muerto! ¡Uno menos! ¡Las bolsas están! ¡Al perja! Supe de dónde me disparó. ¡Hijo de su puta madre! ¡Hay que movernos, güey! ¡Sin miedo al éxito, güey! ¡Ya estás bien! ¡Es que ya nos están cazando! ¡Ya están cedidos, güey! ¡Le maté a otro bien sabroso! ¡No sé que estás por aquí! ¡Vuelve a disparar! ¡Ya te vi! ¡Ya te vi! ¡Unos 200 metros! ¡Un objetivo! ¡Un pendejo! ¡Y ya! ¿Cómo se llama el escuadrón? ¿Cómo se llama el escuadrón? ¡Se! 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 ¡Ya me salen! ¡Se! ¡Sale primero! ¡Sal de otro pendejo! ¡Ah! ¡Qué bueno disparar la cabeza, papá! ¡Ah! 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 ¡Ahí está! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Qué madre, esa! ¿Dónde es simple, güey? ¡Un buen lugar para un café! ¡Está seguro que me quería cambiar y lo maté yo! ¡Ja, ja! ¡Soldado enemigo abatido! ¡Están quitando el punto C atrás! ¡Uno menos! ¡A 90 metros de mi posición! ¡Hay varios enemigos! ¡Vengan a ayudarme! ¡Enemigo marcado! ¡Un enemigo abatido! ¡Adiós! Y recuerda suscribirte, dale like y activar la campanita de notificaciones para ver más videos como este. ¡Nos vemos hasta la próxima y felices juegos!